Dice cuando se mezcla seno 040 de seno con flujo queda eno Dice inicial 040 0 seno Y de esto pues cero Ahora reacciona Si te dice ya que reacciona el 60% lo que reacciona es 040 por 060 Que es el 60% y de aquí 080 por 060 Y de aquí sale 024 y de aquí sale 042 Si esto es lo que reacciona, ¿cuánto queda en el equilibrio? Queda en el equilibrio ¿Cuánto queda? Pues aquí 040 menos 024 que es lo que reacciona queda 016 De aquí 0 seno menos 040 queda 032 Y de esto ¿cuánto se va a formar? Pero espera, espera 024, perdón Ah, la x ya es lo que reacciona De esto ¿cuánto se forma? En el equilibrio En el equilibrio O si de esto hay ¿Eh? De eso es la x Si le acciona 024 pues le tiene que hacer 024 Mira está Pero... ¿Por qué 024? Es que... Porque esto es lo que reacciona Si esto es lo que reacciona se forma esto Aquí hay 1, entonces por 2 Esto es lo que reacciona Y lo que queda es esto menos esto Esto sería 040 Menos x 080 menos 2x Esto sería x Claro, eso es lo que le había puesto Claro, eso es lo que le había puesto En el equilibrio Pero cuando te doy el porcentaje No tienes que hacer porcentaje Mira una vez que sabes que esto es x Claro, pero la x Y lo que reacciona es de esto x y de esto x La x es 024 ¿Está haciendo la inversa o no? No O sea, leí Pero esto me pasas de cabeza en vez de cambiar De cabeza te equivocas El futuro España De cabeza lo hace De cabeza y se llevo un y sube ¿Cuántos moles de flúor se deben añadir a la cantidad inicial para que la conversión sea del 75%? Lo pongo en rojo Vamos a ver Esto me hace 080 Ahora Por aquí n De esta sería 040 Lo que tiene que ver es n Si juega el 75% Aquí sería el 75% de 40 0,40 Por 0,75 Que sería 0,35 Sería 0,40 De De N No 0,40 Con esto tiene que reaccionar ¿Cuánto? Si esto reacciona a 0,3 Esto tiene que reaccionar a 0,6 Es 2 por 0,3 Como lo dice la reacción 2 por esto Entonces ¿Cuánto queda? Pues aquí queda 0,40 0,40 Menos 0,30 Aquí queda la propia al principio Que es n Menos 0,6 Que es lo que se ha gastado Y aquí tiene que reaccionar Y aquí tiene que reaccionar Si aquí X es 0,30 Aquí tiene que ver 0,30 Y en todo La que a sen Cambia Que da 58,59 Igual a la concentración De esto Que es 0,30 Partido del volumen Es muy importante Bueno, siempre el volumen Partido de la concentración De esto 0,1 Partido 2 Por la concentración De esto De menos 0,6 Partido 2 Al cuadrado Pues tenemos 2 Y de ahí hay que reaccionar a n A ver A ver Posiciones La tira